Muchas gracias por invitarnos a estar contigo en esta bonita noche, en este bonito evento. Me da mucho gusto poderte acompañar en este y todos los eventos. Como bien dices, hemos trazado una forma muy clara de trabajar y es unido con el alcalde de Hermosillo. Y estamos trabajando en conjunto en todos los temas relacionados con el progreso, con fortalecer el ayuntamiento de Hermosillo. Ya te lo he dicho y te lo reitero que tienes todo el apoyo del gobierno del estado para que seas el mejor alcalde, Javier. Tienes todo el respaldo del gobernador. Y el día de hoy pues es especial. Venimos a fortalecer los valores de los sonorenses, de los ciudadanos. Es un momento de reflexión. Este gobierno quiere fincar las bases en los valores y principios que nos han hecho este gran estado que somos, esta gran sociedad. Queremos tener como base la familia, la unidad, la armonía, la reconciliación. El encender el día de hoy este árbol de Navidad contigo pues significa que empiezan las fiestas decembrinas, que empiezan los tiempos esos bonitos que esperamos todos los fines de año, los que queremos pasar con la familia. Quiero reiterar lo que decías ahorita al principio de por qué estoy cortando esta bufanda. Mi hijo hizo, él la hizo, él me la regaló. Hizo una apuesta que no me la ponía. Pues aquí la vas a ganar. Muy bien, felicidades a todos. Espero que este sea el principio de un mes precioso, bonito, que pasen en compañía de toda su familia. Feliz Navidad y un próspero año. Gracias. Gracias.